¿Qué fue la vida de Matías Abelairas? Dio sus primeros pasos en el Fortiendo Lavarría, club de su ciudad. Llegó a las inferiores de millonario a los 13 años, reclutado por el brasileño Delem, formador de grandes figuras del semillero riverplatense. Deutó en River el 3 de junio del 2004, con Diego Simeone como director técnico. Fue campeón del club solo del 2008 siendo una de las figuras, afirmándose en el once titular. A comienzos del 2012 llegó al Vasco da Gama, donde jugó hasta junio y terminando su préstamo fue transferido al Puebla de México, en donde se desempeñó hasta noviembre del 2012, salvando la categoría de club cuando estaba casi descendido. En enero del 2013 fue transferido a Unión Española de Chile, donde se mantiene durante dos temporadas, logrando ganar el torneo de transición 2013 y la Supercopa ese mismo año. Terminado su contrato, en 2014 firma con el Vasluín de la primera división de Rumania. Luego pasaría por Banfield, Independiente Rivadavia, El Salamina Famagusta de Chipre, Palma Flor de Bolivia y en 2021 retornó al club de su ciudad al club social y deportivo El Fortín, disputando la liga de fútbol de Olavarría y allí se retiraría. Actualmente pertenece al señor de Riverplay.